El Tribunal Primero de Sentencia declaró culpable al presidente electo Nayib Bukele por el delito de calumnia en perjuicio del exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas. Y yo la verdad es que yo tomé la decisión, incluso le dije a mis abogados déjenme, yo voy a ir solo. No necesito, no quiero llevar abogados, no quiero llevar testigos, no quiero seguir exponiendo a la gente en un caso que no tiene ninguna relevancia y que ellos solo le han querido dar la relevancia. Lo que sí le voy a solicitar a la jueza es que haga una condena rápida, la que él quiera, la máxima si quiere, pero que la haga rápido y que me deje retirarme hoy lo más temprano posible para poder continuar con mi trabajo. Yo la verdad quiero terminar con esto y si eso significa que me pongan una condena, no me importa, realmente no es una condena importante, me van a poner una multa, no sé de cuánto, ahí se la mandamos a pagar en la tarde. Lo importante es que ya terminemos con esto y ya no seguir con este circo, pues que han montado al igual que el otro circo de La Manzana y el circo del Troll Center, nosotros ya queremos salir de esto y pues ya que se queden con sus casos ahí. Durante el juicio, el juez del caso pidió que Bukele tuviera un abogado para poder conciliar, ya que él solo no se podía defender. A los minutos se hizo presente Berta de León para representar a Nayib y así conciliar con la otra parte involucrada. Ninguna persona que es imputada puede ejercer su defensa sola. En este caso, él tampoco es abogado, él necesita tener un abogado y por eso se le ha otorgado un tiempo prudencial porque él, al parecer, va a llamar a un abogado de su confianza para que esté presente en esta audiencia y resolver esta misma mañana sobre este proceso. Finalmente, las partes conciliaron en tres puntos. Nayib Bukele pidió disculpas públicas frente al juez Achicas. No debe volver a tocar el tema en público y le debía entregar 50 mil dólares en efectivo, para lo cual Bukele pidió una hora para hacer efectivo el pago. Eugenio Achicas dijo sentirse satisfecho con el proceso. Nosotros estamos muy satisfechos como familia, es una victoria para mi familia, es una victoria para mí como persona en el sentido que puedo reivindicar el hecho de que la denuncia que se había hecho no tenía ningún fundamento, no tenía ninguna base, cosa que ante sede judicial ha quedado totalmente demostrado. O sea, un acuerdo como ese no podía ser entre gallos y medias noches.